¿Qué es el Instituto de Ciencias Nucleares? En concreto estudiamos un tipo de adrones que llamamos adrones exóticos porque tienen una serie de propiedades especiales que nos permiten aprender un poco más sobre detalles de dicha interacción fuerte. En la naturaleza tenemos cuatro interacciones fundamentales. Una es la interacción gravitatoria, que es la que rige el movimiento de los planetas. La interacción electromagnética, que es la luz y la electricidad, por ejemplo. Y luego tenemos la interacción fuerte y la interacción débil. La interacción débil es la responsable de la radioactividad. La interacción fuerte es la responsable de la mayor parte de la masa que nos compone. Estamos compuestos por átomos y los átomos están compuestos por núcleos. La interacción fuerte es la que liga las partículas subatómicas en núcleos. El núcleo es lo que contiene la mayor parte de nuestra masa. Entonces es una interacción que es de muy corto alcance. El tamaño de un núcleo es 0,14 ceros y un 1 de tamaño. Y es el que une. En la interacción fuerte se ocupa de unir y de mantener unidos protones y neutrones, que son los componentes fundamentales. Si tú quieres saber qué hay dentro de una nuez, le pegas un martillazo, la abres y ves lo que hay dentro. Pues eso es lo que nosotros hacemos con núcleos y con partículas subatómicas. Construimos aceleradores de partículas, colisionamos y al colisionar, pues eso se rompe en fragmentos. Recoges esos fragmentos con detectores y estudias cuáles son los patrones que emergen de ese tipo de colisiones y de esa ruptura de fragmentos. Tu detector está especialmente diseñado para recoger e identificar las partículas que has capturado, lo que se ha producido ahí. Y luego, por ejemplo, para medir también su energía y la velocidad con la que han salido. Eso te permite reconstruir qué ocurrió durante la colisión. Y al reconstruir lo que ocurrió durante la colisión es la forma, mediante esa reconstrucción, en la que empiezas a entender que ahí pasaron cosas y qué cosas pasaron. Y claro, en la escala de energía que utilizamos, la interacción dominante es la interacción fuerte y entonces ahí es donde empiezas a conectar lo que ha ocurrido con modelos teóricos, con cálculos teóricos, que es lo que ya te empieza a decir cuál es la dinámica. Si se produjeron nuevas partículas, si hubo, no sé, si se produjeron este tipo de adrones exóticos que a mí me interesan en particular. Bueno, en la cátedra se convoca todos los años, la convoca la Fundación Marcos Moshinsky y es un premio muy prestigioso en México y sobre todo es para jóvenes investigadores que lo que quieren hacer es impulsar su carrera, porque viene asociada con una cantidad de dinero para investigar que te permite poder viajar, poder comprar equipo y promover tu carrera. Entonces, pues para ello, pues escribí una asemblancia, puse mi currículum a disposición de los evaluadores y tuve que escribir un proyecto. Y ese proyecto de investigación diciendo qué es lo que a mí me interesaría hacer si me concedieran la cátedra y me otorgaran la financiación para hacer ese proyecto. Y bueno, mi proyecto precisamente iba sobre estudiar estas partículas subatómicas, en concreto unas partículas denominadas pentacuax, mirando en detalle los últimos datos que ha producido la colaboración LHCB del ZAM. En concreto, los pentacuax tienen una característica muy interesante y es que la gran duda que tenemos es si son lo que denominamos un estado compacto de 5 quarks o es lo que llamamos un estado molecular. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que tú vas a tener la interacción, tú tienes partículas colisionando y tú tienes la interacción fuerte que lo va a ligar. La pregunta es, ¿cómo de fuerte va a ser la interacción para hacer esa ligadura? Si es muy fuerte, va a ligarlo como estos 5 pentacuax, va a generar un estado muy muy compacto con un radio muy pequeño. Sin embargo, la interacción podría ser fuerte, pero no como para llegar a generar esa estructura tan compacta, sino para generar una estructura de dos partículas subatómicas que se generarían como una especie de molécula. Y claro, el radio sería mucho mayor. Y luego existen incluso otras posibilidades un poco más pintorescas, como que las dos partículas se colisionaran, fueran capaces de generar una señal, pero no fueran capaces de generar una especie de estado ligado con un radio. Sería lo que llamamos, por ejemplo, un estado virtual. Entonces, todo este tipo de posibilidades, hay otras que son singularidades cinemáticas, otras que dicen algunas cosas que llaman adorcharmonios. Pero claro, el hecho de que tu interacción se comporte, o bien como formando un estado compacto, un estado molecular, un estado virtual u otra cosa, ya te está diciendo cómo esa interacción está comportándose. Distinguir entre todos estos escenarios te proporciona información sobre cómo está operando la interacción fuerte en ese rango de energías. Y es particularmente complicado porque, aunque tenemos una teoría de la interacción fuerte, que es la que llamamos cromodinámica cuántica, tenemos el problema que no sabemos lo que llamamos resolverla exactamente. No sabemos hacer cálculos exactos de pizarrón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a otras técnicas. Hay técnicas numéricas y hay modelización para poder intentar entender bien cómo funciona esta interacción. De hecho, resolver la interacción fuerte QCD es uno de los problemas del milenio. Yo soy físico teórico, pero he trabajado mucho, bueno, trabajo habitualmente con experimentales. Yo siempre estoy trabajando con sus datos y relacionándome con ellos. Entonces, como parte de mi formación, pues yo he colaborado en experimentales, incluso he trabajado en montaje de detectores para poder aprender y para poder comunicarme con mis colaboradores experimentales. Saber qué es lo que hacen exactamente, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y, por eso, requiere un esfuerzo, requiere una formación, pero a veces no es tan directa la comunicación entre teóricos experimentales. Realmente tenemos que aprender a dialogar y, bueno, a veces nos cuesta entendernos. Pero una de las fuerzas del proyecto que yo presenté para una cátedra está precisamente en que lo que yo propongo es un grado de integración entre teóricos y experimentales. Prácticamente es un nuevo paradigma de cómo hacer las cosas. En lugar de tener experimentales trabajando por un lado y teóricos por otro, nos sentamos juntos y hacemos el análisis de los datos experimentales con los últimos desarrollos en teoría, pero a nivel de eventos en los detectores. Entonces, uno puede insertar dentro de todas las herramientas, mi idea es insertar teoría de última generación, insertarla dentro de todas las herramientas de análisis de datos experimentales, en concreto de la colaboración LHCB, para reanalizar todos los datos y extraer toda la información. Y ese es el proyecto que yo he presentado y con el que me han otorgado la cátedra.